El cantante nacido en Bronx fue hospitalizado en Chile, así lo dio a conocer el artista al publicar este martes un mensaje en sus redes sociales, que iba acompañado de impactantes fotos sobre lo que le ha ocurrido. Esta semana ha sido bastante difícil para mí, me dio una reacción alérgica, informó el intérprete de Darte un beso y otros éxitos. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al Hospital de Chile por sus atenciones. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos, informó el artista. El bachatero no precisó cuál fue el origen de dicha reacción o desde cuándo permanece ingresado. En las fotos se pudo observar al artista con pijamas y una funda de almohada con el logo de la Clínica Alemana, un prestigioso centro de salud privado ubicado en Santiago, Chile. El ícono de la bachata compartió fotos no actas para cardíacos, mostrando el salpullido que le brotó a resulta de la reacción alérgica que ha sufrido. Para esta y otras noticias, infórmese a través de www.laprensa.hn.